Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Skyrim. Por fin he vuelto, después de mis largas vacaciones AK, exámenes finales. AK significa también conocido como, por si alguien no lo sabe. Vuelvo a mi entrenamiento con los barros grises. La verdad es que estaba incluso más impaciente que vosotros por ver lo que va a ocurrir ahora, porque no lo sé. No he jugado desde entonces. Así que allá vamos. Como diría el doctor, a lo en sí. Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Bori te enseñará Ghul, que significa Torbellino. ¡Hul! ¡Hul! Es como raza el Ghul. Puedes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. ¿Por qué no hay subtítulos? Los había puesto antes. Voy a ponerlo en fácil. Subtítulos... ¿Ayuda? No quiero ayuda. Controles... Controles... Configuración... De... Gráficos... No. Sonido... Un poco. No lo sé. En fin. Sí, es muy bonito. Acércate al maestro Bori y te notarás en su conocimiento. Torbellino, torbellino, arrollador... ¡Uuuh! ¿Qué hace este tío? ¿Qué me hace? Está loco. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo gringo. Sí, veámoslo. A ver cuánto tardo. El maestro Gulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Ok. Maestro Bori. ¡Vex! ¡Vex! ¿Qué? Ahora te toca a ti. ¿Qué? Quédate a mi lado. El maestro Bori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se usaban estas cosas? No me acuerdo ya. ¡Oh! ¡Oh! Joder. Esto era brutal. Sí. Ahora sé correr como Flash. Podéis llamarme... Rush. Porque no queríamos plagiar, ¿verdad? No. Tu rápido dominio de un Zubun nuevo es... Impresionante. Gracias. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón. Pero verlo con mis propios ojos... Que son muy bonitos, por cierto. Es nada de mariconadas, ¿eh? Gracias. ¿Y ahora qué? Tío, tu labio superior no se mueve. ¿Qué? Nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. ¿Qué prueba? Reanece fiel al camino de la voz y regresarás. Nada miedo. Ah, logro desbloqueado. Ah, sí que puedo... Ah, no lo sabía esto. Güey. ¿Por qué han vuelto los dragones? ¿Tiene algo que ver conmigo? No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. De que fuera un heavy, afinar mi voz. Gracias, maestro. Continuaré con mi entrenamiento. Bien. Así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. Sí, sí. ¡Uh! Solo sois cuatro. Somos cinco. Nuestro líder, Parthurnax, vive en la cumbre de la garganta del mundo. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Sí, sí, lo que tú digas. Y por cierto, tío. Tu barba no es nada gris. Es marrón. Así que me dijo que tengo que hablar con un tío. Hacer una prueba de la voz. No sé qué. Bah, lo típico. ¡Uh! Qué guay. Creo que voy a gustar de esto. ¿Cómo era el mapa? M. Hace tiempo que no juego a este juego. No, siempre hago lo mismo. Mira. No sé si soy yo o el mapa cambió un poco. Creo que soy yo. Pero bueno. Ahora estoy ahí. A ver si tengo que ir ahí. ¿Qué he tenido? Ah, eso ha sido... ¿Qué pasa? Ah, vale. Que esto hace daño. Vale. A ver, lo he dicho en un principio. ¡Uh! Ah, no puedo. Vale, vale. No quiero morir. No quiero morir. Gracias. ¡Uf! Qué asco. Qué asco me dan estos tíos. ¡Uf! Fuegos. Calientame un poco. ¿Cómo tengo que ir? Ahí. Ah, ya se me olvidó que tengo una brújula que me enseña dónde tengo que ir. Y va a pulsar doble V. O sea, do... ¿Doble V? ¿Qué dije? Dos veces V doble para Sprinter como en el Minecraft. Mucho vicio, mucho vicio. Soy nivel 6 aún. Sí. Solo yo puedo jugar 34 horas a un juego y ser nivel 6. Tengo que hacer un Let's Play del Final Fantasy que lo estoy jugando en la DS y me vicio un montón en ese juego. Entre examen y examen. Puedo ponérmelo y subir el nivel. Es bastante guay. Nunca he jugué a un Final Fantasy antes de ese. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir tan lejos? ¿En serio? Joder. Pues para eso me piro Ibernalia, chicos. Para eso me piro Ibernalia. Lo siento. Voy a parar a Iber. Ah, un libro. Bueno, creo que ya va siendo hora de dar vueltas por ahí y subir niveles, matar cosas, hacer quests secundarias y a lo mejor me cura del vampirismo y todo. Me han dicho que tengo que hablar con un cura en una ciudad. En un sacerdote o algo así. Pero según he leído en internet, tienes que esperar a que se desarrolle tu vampirismo y luego... ¿Cómo se corría? Con alto, vale. Y luego... A ver dónde voy primero. Ibernalia... Ventalia. Ibernalia está... Arriba de Ventalia. Y para llegar ahí tengo que cruzar todo eso. Y por aquí no puedo porque hay montañas. Tengo que ir a... Cabernal San Marr... Riften. Nah, intentaré cruzar por aquí. Si no me sale, pues ya veré qué hago. Intentaré llegar aquí al principio. Sí, colocar a Marcamar. Vale. ¿Qué decía? Ah, que tengo que hablar con... Tengo que esperar a que se desarrolle mi vampirismo. Y hablar con un tío en... En... Morthal. Quién sabe cómo curar eso y hacer un ritual que no es muy difícil, pero que lleva su tiempo. ¿Qué es esto? Ah, me parecía que es una muralla, pero no. ¿Soledad? Para forever alone. Que te ha visto hablando con uno de los peregrinos en los 7000 escalones. Te he dicho que no quería que subieras allí. Sé lo que dijiste. Solo quería hablar con él un momento. Me gusta más la gallina. Bueno, con esto se acaba ya. Y es mi última palabra. ¿Puedo usar el molino? Pero paso. Ah, se mueve. Pero... No tienes muy buen aspecto. Es bastante lógico que una cosa que yo empuje se mueva, pero no sé por qué me sorprende. Así que... Eso. Voy a guardar. Veo un carnero. ¿Cómo se...? Bien. Aún recuerdo cómo se sacaba la espada y toda esa cosa. Ah. Agua. Muerte, cabra. Solo por placer. Por un momento pensé que ese tronco es un dinosaurio. Luego recordé que no estoy en el Gothic Thresh. Y... A lo mejor detrás de la cascada hay algo. En los juegos de rol suele haber cosas detrás de las cascadas. ¡Aaah! Es un troll. Me dan miedo los trolls. Claro, por supuesto. Tiene un montón de vida el capullo. Y se regenera. Voy a intentar darle con... Destrucción. Chispas. Llamas. Sí. Toma, hijoputa. Apenas la quité vida. Apenas la quité vida. Apenas la quité vida. A ver. Espada nórdica con el escudo. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué es esto? Ah, da miedo. Y... Fuerza implacable. Fusro da. Toma, hostia. Creo que voy a morir. ¡Sí, corre! No, corre. He dicho corre. Es muy capullo el capullo este. Toma, hostia. ¡Eh, que me lo cargo! Toma. ¡Toma! ¡Qué guay soy! Soy la hostia. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Profano tu cadáver, capullo. Troll. Ahora eres un troll trolleado. No has conseguido hacerme nada. No le des de comer al troll. Inútil. Grasa de troll. ¡Buen! No quería hacer eso. Troll-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Jajajaja. Tatata. Trolalalalalalalala. Bien, tengo que ir ahí. Pero voy ahí. Con los campeones. Sí, parece que me ha servido ese consejo de usar fuego contra los trolls. Me debilitó bastante y luego mi espada hizo el resto. Es que sí, era un poco inútil usar una espada de hielo contra un troll de hielo. Se supone que son inmunes al hielo. Ah, qué bonita es esa montaña. En general me gusta mucho el aspecto de la naturaleza de este juego, ya lo dije. No me gusta que las ruinas aparezcan porque sí. Pero supongo que es cosas de mi portátil. Es cosas, claro. ¿Eh? Sí. He cerrado la puerta de esta jaula. Nadie podrá escapar. Guarda. Estoy acostumbrado ya al Final Fantasy donde hay que guardar tras cada combate y cada 5 metros que has. Porque si aparece un bicho fuerte de repente y se carga toda tu partida. A todo tu equipo. Básicamente lo que pasa es que has perdido todo el juego. Tienes que empezar de nuevo. O cargar. No hay auto guardado ni tampoco hay posibilidad de resucitar ni nada. Simplemente es así el juego. Y me encanta esta vista. Pues merece una screenshot. Buah. Es precioso. Tengo que ir ahí. Creo. A ver. No. Tengo que ir más lejos que eso aún. Esto es precioso. Y creo que vi como un castillo aquí debajo. No sé qué es, pero lo vi. Es precioso. ¿Podría rotar esto? Sí. Vale. Como jade al capullo. Eso es Cibernalia, creo. Ahí tengo que llegar yo. Joder, esto es brutal. Lo siento, me quedo sin palabras aquí observando todo esto, pero es que me encanta. Estos juegos son... Da miedo, porque si me enseñan este juego hace 10 años, pues... No me lo creería. Porque flipo en colores con este juego en 2012. A 2012 nos hacemos viejos ya. Y es que... Para mí aún si dices hace 10 años, yo pienso en los años 90. No pienso... En el 2000... 2000. Qué viejos nos hacemos. A ritmo, muy rápido. En nada me veréis con canas y con un bastoncito andando por ahí diciendo... ¡Ah! Cuando yo era pequeño, mis abuelos mataban a los dinosaurios. Cuando yo era adolescente como vosotros, mis padres... Construyan las pirámides. Y ahora estoy aquí... Con vosotros grabando vídeos para que veáis cosas. Un conejo libre. Joder, es precioso. Lo siento. Es una palabra que suelo decir mucho últimamente. Pero es que lo es. Se lo merece. ¿Cuánta pasta tengo a propósito? Tengo 2000. No me acuerdo cuánto valía la casa esa en... En... ¿Cómo se llame el pueblo ese? Carrera blanca, eso. Porque me gustaría tener una casa allá. Aunque ahí no. Me gustaría tenerla en Ibernalia. Porque ese lugar tiene que ser precioso. Sí o sí. Una ciudad de magos tiene que ser preciosa. Es la regla universal de... Cualquier juego de fantasía. Oigo, lobos. ¡Ah! ¡Ah! ¡One shot! Toma. Chúpate esa. Marica. ¡Ja! Si es que soy la hostia. Si es que... Buah. Me molo tanto que... Me tiraría a mí mismo. Y de hecho lo hago. Cada noche. Muajaja. ¿Quién eres? ¿Eres un bandido? Telsgar el Errande. Saludos, caminante. Soy un juglar y despilfarrador ambulante. A tu servicio. No quiero hacerte... Algo de tu elocuencia. A ver. Ah, bueno. Tras un pecado diferente con un pícaro y la hija de un destacado Zayn. Bien. Digamos que mejor. Me temo que no. Pero si deseas afilar en serio esa lengua tuya. Quizá quieras probar en el colegio de Bardos, en Soledad. No me sorprende que se llama Soledad la ciudad de Bardos. Que estos tíos son más forever alone que... Y lo digo porque... Bueno, los que hayan jugado los RPGs viejos me habrán... Me entenderán porque el bardo en un grupo... En un juego de rol... No hacía nada. Estrababa más que... Que nada más porque... Básicamente su única función es... Subir el espíritu... De... Los compañeros. No hace nada más. Y eso es que no sirve de casi nada. Hombre, supongo que sabiendo usarlo y tal... Sí que serviría de algo. Creo que vendré a este sitio luego porque no tiene muy buena pinta. Estos zombies me recuerdan mucho a los necrófagos de... Del Fallout 3. No en vano son los mismos creadores, digo yo. Voy a guardar porque esas ruinas no auguran nada nuevo. Nada bueno, digo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Ah, los Bardos. De hecho hay una serie... Hecha por unos... Aficionados. Que se llama... Los Gamers o algo así. ¿Qué trata sobre eso? Sobre unos... Ah, vale. Adiós. Si dices que retroceda, retrocedo. Pero sí. ¿Que no me acerco? ¿Que me voy? ¿Que me voy? ¿Por qué no me queréis? No me quieren. ¿Qué es esto? Fuerte. Amor. Es amor en chino. Amor. ¿Pero quién eres? Bah, qué os de. ¿Por qué de repente todo está tan blurreado como si alguien hubiera esparcido grasa en mi cámara? Sí. La serie esa de Gamers, buscadle en YouTube. Está completa. Es gratuita. No es ilegal ni nada. Y... Es bastante graciosa. Son dos series. Bueno, son dos cortos más bien. La primera es buena. La segunda también. En la primera... O en la segunda, no me acuerdo. Había un bardo que lo único que hacía era morir siempre. Y su única utilidad era... Cuando moría un montón de veces y cubría el escenario de sus cuerpos. Y la gente se escondía detrás de sus encarnaciones pasadas para cubrirse. Es muy graciosa esa serie. Os la recomiendo si tenéis una horita entre ver mis vídeos. Entre uno y otro. Pues os metéis ahí. ¿Qué es ese pulpo que tengo justo delante? Esto es una... Ciénaga, ¿verdad? Las ciénagas... No sé si me gustan o no. Después de ver el Señor de los Anillos y todo eso... Y todo eso de... Sméagol que... Los llevaba por una cien acá. Oigo lobos. Y veo una... ¿Cómo se llama esta cosa? Libélula. Odio los libél... ¡Ah, lobos! ¡Toma! Hijos de... Hijos de lobo. Vale, me llevo eso, señor. Y eso. Gracias. Y... R. Coger todo. Me gusta que R signifique coger todo. Mis iniciales hablan por sí mismos. Es como un mamut o un pulpo, no sé. ¡Oh! Son gigantes. Voy a hablar con ellos. ¡Gayseres! A ver si me hacen daño. ¿No se supone que son curativos? Pues eso. Curadme. A ver qué me dicen estos gigantes. Astios. Vale. Mala idea. Je. ¿Qué os den, chicos? ¿Qué es esto? Lengua del dragón. Suena bien. Iba a ir a... A Molino. Joder, me distraigo con cualquier tontería. Iba a descubrir esas torres, ¿no? Está muy lejos que les den a las torres. Eliminar. Voy a ir a Ventalia y luego de ahí llego a Ibernalia. Y luego pasaré por Lucero de Alba. Llegaré a Usten Graf para hacer esa misión. O antes me pasaré por Morthal para quitarme la maldición. Si es que no me muero antes. Lo cual es bastante probable. Un zorro. ¿Qué hace? Bueno. Hay que ver. Está loco. Ven aquí. ¿Para qué iba a querer una libélula ya? Este juego no tiene sentido. Ven aquí, zorra. Ven aquí, he dicho. ¿Dónde estás? ¿Por qué has desaparecido? ¿Están listos, te crees, eh? Zorrita. Ven aquí. Dibélula. Mía. Bala de dardo naranja. No sé para qué puedo servir. Esa es que le den a la puta zorra esa. ¿Puedo agarrarme esto y subir? Como una peli de acción. No, no puedo. En vez de eso me he llenado la cara de... Cosas. Voy a matar al pollo. ¿Nadie me ve? Qué malvado soy. Pechuga de pollo. Qué bueno. Puedo abrir mi restaurante de Kentucky Fried Chicken. No, no quiero abrir su casa. Que le den. ¿Qué iba diciendo? No me acuerdo. Ya dije muchas cosas. ¿Hay gatos en este juego? ¿Ahora qué lo pienso? No vi gatos. Vi perros. No vi gatos. Casa de obrero. No quiero ir a una casa de obrero. Un momento. Creo que me va un poco lento porque tengo cosas abiertas de fondo. Voy a cerrarlas. Bien, ya he vuelto y... Sí, me va un poco más. Más rápido. Oh, la luna. Qué bonita es. A ver. ¿Dónde lo veis? Sí, justo voy en dirección correcta. Mapa tiene un calillazo un poco mala cuando te acercas. Sí, claro que sí. Bueno, espero no... No perderme demasiado yendo simplemente a un pueblo. Porque quizás como no hago nada... No subo de nivel y luego... Qué feo eres. O fea. Fea. O feo. No sé. ¿Quién eres? ¿Eres una tía en serio? Eres muy fea. Eso, que espero no... Estar a un nivel demasiado bajo para hacer cosas. Decidme en los comentarios si... Bueno, es que voy a seguir grabando así que no sirve de nada. Bueno, creo que cuando llegue a Ventalia voy a parar este vídeo. Así aprovecho esta noche. Aprovecho esta noche para acabar... Otras... Bueno, acabar que digo. Grabar otras series de otros juegos. Y luego... Miro los comentarios y me decís si preferís que vaya haciendo misiones. Si es más prudente. Y subo de nivel o me dirija donde me dirijo. Lo he dicho, mi plan era ir a Ventalia. Pásarme por ahí un rato. Luego Hibernalia donde querría aprender cosas de magos. Ya veo que la ciudad es la hostia. Y luego ir directamente a Morthal... A ver esa misión de anti-vampirismo y hacer la principal. No sé si tiene sentido ir aquí o algo. En fin, quiero que me digáis si es viable eso o no. Intentaré matar a este oso. Parece un oso, no sé qué es. Voy a quemarlo primero. No, no me lo puse de favorito. Magia. Destrucción. Llamas. Favorito. Llamas. Izquierda y derecha. Ven aquí. Toma. Toma. Toma, hijo. ¿Por qué mate, gato sable? Ah, es un gato. Estoy matando a un gato. Soy tonto. ¿Por qué mato a un gato? Favorito. Oh, eso no me gusta nada. Oh, se robó. Toma. Estás muerto, señor. Estás muerto. Ojo de gato sable. Qué asco. Sí, claro. Iba a sacarlo así de perfecto. Y piel. Bueno. No estuvo mal. Me lo he cargado de la primera. Ni siquiera muerto. Creo que voy progresando. ¿Qué es esto? Parais trepadora. Un zorro muerto. Ah, supongo que es más muerto. Escapando de mí. Así que tampoco me da mucha pena. Sí, de hecho antes de entrar en Ventalia voy a cortar. Porque este capítulo ya lleva como 20 minutos, creo. Lobos. Voy a matar a estos lobos y corto. Muere y muere. Muere dicho. Sí. Recupero salud muy rápidamente. No sé si es porque soy vampiro o algo así. Pero bueno. ¿Esto es Ventalia ya? Y de cerca. Pero sí, voy a cortar aquí. En el próximo capítulo haré lo que me digáis. Sugerencia. Así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Mirad mis otras series. Comentad en este vídeo. Respondedme esas preguntas que hice. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.